Los trabajadores de limpieza en el ingreso a las cazoharinas. Operación limpieza, esta vez en La Palma, luego de estar en el ingreso de cazoharinas, ya los trabajadores han llegado hasta La Palma, incluso algunos de ellos que estaban levando licor al ingreso de las cazoharinas. Ha llegado hasta el lugar, este era Costa Neira. Se viene cumpliendo con el trabajo de limpieza, no solamente en las cazoharinas, ahora en la organización La Palma, cuéntenos. Sí, es un plan de trabajo que se ha establecido ahora incluso con la nueva gerencia que recién se ha sido implementada con el ingeniero Dante Flores, y sobre todo el apoyo que siempre se tiene con el personal obrero. Y estamos así trabajando todos los sábados, se ha programado realizar operativos en diferentes lugares, donde vemos que a veces no pasa el camión de diestra, se va acumulando la basura y tenemos que estar ahí nosotros tratando de cubrir esas zonas para evitar que exista la contaminación. Una cosa es la limpieza y otra cosa es el recojo. Así es. ¿De qué vale que se limpie cuando dejan amontonado y luego se deterioran igual? No, justamente por eso entramos nosotros con la maquinaria. Como usted ve allá, hay un gran montículo de basura y desmonte. Entonces eso lo estamos levantando nosotros para que quede toda esa zona limpia. ¿Qué pasaría si un trabajador en plena limpieza pública se pone al igual licorio? Automáticamente sería sancionado y retirado. ¿Cuál es la sanción que se le impone? Bueno, como este personal es un personal que está por servicio, automáticamente se le... ¿Cómo se llama? Se le recibe el contrato. Si quiere recibir un vasito de colinada, solamente es trabajar. Trabajar nada más. No debería. Ellos saben, ellos conocen, saben. ¿Cuál es el horario que ellos cumplen? Ellos están desde las seis y media. Para los días sábados, cuando hablamos de operativos, están desde las seis y media. ¿Cuál es la sanción? Hasta la hora que se termine. Una vez que se termine, ya... Antes no pueden limpar el licorio. No, en horas de trabajo no lo pueden hacer. Sin embargo, lo han estado haciendo, el ingreso a la casarina. Así, bueno, si habrá habido, tal vez a veces los mismos moradores, a veces por el mismo... Pues, es una trabajadora, les entregó la barrita de pisco y ellos empezaron a limpar el licorio. Bueno, eso ya tendrá que informármelo en este caso el jefe, ¿no? Porque esas cosas no están permitidas cuando uno está laborando. Está prohibido. ¿En dependencia está salvo directamente del personal de la institución? No, ahora con la nueva gerencia que ha sido implementada, que es la gerencia de promoción, medio ambiente y salubridad. Sino que en ese momento el ingeniero Dante está preparando un trabajo que ha pedido el señor alcalde Urgente, que debe estar en su oficina. Y como yo he venido trabajando con ellos y nos conocemos, entonces seguimos trabajando así en equipo. ¿Si exigirá entonces alguna sanción por este personal? Retirarlo. Retirarlo. Porque saben ellos que no pueden estar tomando licor en horas de trabajo. ¿Cuánto personal hay contratado que está a cargo de este? Ahorita hay como 28 a 30 personas contratadas. ¿Usted también ha tomado conocimiento si es que ya existe un informe que le da la viabilidad al grifo que está en San Miguel? No, hasta el momento en lo que es licencia estamos, al menos se ha dado, se ha determinado que como este grifo ni el que está en Santo Domingo tiene ni licencia de construcción, no tiene ni licencia de publicidad, tampoco se le va a otorgar la licencia de funcionamiento. Porque él tiene primeramente que acatar las órdenes, las normas que se establecen por parte de la municipalidad. Y bueno, estos señores se han valido, no sé, de terceras personas creo para poder llevar a cabo sin tener en cuenta que existen las normas como para poder, antes de hacer una inversión, tener que haberse acercado a la municipalidad para ver si esa zona está permitida este tipo de negocios. Definitivamente no entraría en operatividad, entonces sí, porque no hay autorización. No, porque sin licencia no pueden operar, ¿no? Al menos por parte de mi gerencia, licencia no van a tener. No van a tener. ¿El tema de las avícolas cómo continúa? Mire, ya la semana pasada hemos tenido una reunión, ya esas avícolas que inicialmente se les había clausturado temporalmente, ya se está elaborando la documentación para hacerle la claustura definitiva ya. Pero suele decirles de claustura, pero nuevamente continúan elaborando. No, pero esa vez ya va a ser definitiva, otras veces... Son renuentes. Exactamente. Y ya, aparte de que se le va a hacer la claustura definitiva, también nosotros elevamos la documentación al procurador para que haga la denuncia ya penal por desacato de la autoridad. Todo el caso está en manos del procurador, a que sí. Recién va a pasar la documentación, sí. Primero se está elaborando la resolución de claustura definitiva y después pasará ya con todo eso al procurador. ¿Dónde tendrían que ir a operar ya esas avícolas? Bueno, ellos ya deben haber buscado hace tiempo su terreno donde hacer su matadero de pollo, ¿no? Pero parece que ellos no tienen ningún interés, pues. ¿Pueden ser andrásticos, entonces? Sí, tenemos, porque la queja de los moradores de la calle Paita todo el tiempo ha sido de que retiren esa avícolas, pero los señores han hecho caso de eso. ¿Cuáles son las consecuencias? La contaminación que tienen, ¿no? La forma como matan a los animales, no tienen ninguna... No tienen implementos en buen estado, usan... Porque se supone que para hacer un tipo de matanza tienen que tener, contar con los implementos de acero inoxidable, pero ellos no. Ellos hasta... Veo que utilizan hasta calaminas, donde depositan ahí los pollos que ya están pelados y todo eso, ¿no? ¿Ya? Gracias. Gracias. Bueno, sí, nosotros vamos. A nosotros vamos a mamá, ¿no? Sí, ya sé, ya. Y por ahí ni más ya lo detectas.